y hola qué tal amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal esta vez de cómo descargar trembling soccer hackeado 2017 para nuestros dispositivos android bueno en el inglés dejaré el hack de monedas infinitas tendrán que venir a mediafaria es un link directo de mediafaria vendrán aplastarán en download y eso sería todo después de que hayan descargado esto vendrán a la play store y vendrán y descargarán el trembling soccer normal ya después de que lo hayan descargado no lo abren vienen acá bueno vendrán a un gestor de archivos o es file explorer vendrán al es file explorer y aplastarán en internet storage vendrán a download y aquí como pueden observar este es el hack de las monedas infinitas aplastarán aquí aplastarán aquí en más aplastarán en extraer am en ruta actual y ok bueno como ustedes han observado se me crea una carpeta perdón me he confundido perdónenme vendrán aplastarán acá adentro aplastarán en ms viewer aplastarán aquí aplastarán en extraer aplastarán en ruta actual y ok sobre escribir si es que les sale bueno después se les creará una carpeta así como esta una carpeta como esta como la que cero en la que estoy señalando esta carpeta la abrirán y aquí tienen el hack ponen ustedes aquí lo aplastan lo tienen aplastado y ponen en más ponen en extraer en mover a ponen en android en data y aquí buscan la carpeta de él ojo antes de esto necesitarán abrir el dream blind soccer que se descargaron desde la play store para que les salga esta carpeta aplastarán en esta carpeta aplastarán files y aplastarán ok yo no lo hago porque ya lo tengo descargado después de que hayan hecho esto podrán abrir normalmente el dream blind soccer hackeado por ejemplo ya se me empezó a abrir bueno a mí ya se me ha abierto y como observan aquí arriba como observan tengo todo el dinero infinito no es infinito pero tengo bastante dinero para comprar bastantes jugadores por ejemplo les voy a hacer una demostración compremos aquí yo que sea raúl jiménez uno bueno a buscaremos a y 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 Raúl Jiménez, lo hemos comprado y lo hemos aceptado, podemos continuar y como observa no nos gasta el dinero pero no todo, saldremos del todo, pondremos en configuración de equipo, como ven yo ya he estado jugando, bueno yo jugué unas cuantas partidas y es muy bueno, es muy entretenido el juego, es muy bueno, aplastaremos aquí y juguemos un poco. A ver, esperamos un momento y ya, nos toca, no nos toca sacar a nosotros. Que golazo, eso James, y bueno como han observado es muy bueno el juego, corre muy bien, es muy fluido y espero que les haya gustado, si es así el caso y si les sirvió me pueden regalar un pulgar arriba, espero que les guste. Bounce 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 Bounce